Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya esta aplicación la hemos visitado anteriormente. Se trata de Line Media Server o LMS de la compañía LiveXper en donde ustedes tienen un completo servidor de reproducción y grabación. En esta ocasión vamos a volver sobre algo que nos consultan continuamente y que tiene importancia para la integración de esta versión de Line Media Server NDI con en un entorno donde tenemos equipamientos de NewTek, particularmente TriCaster, TC1 y demás sistemas. Ya hemos visto que desde los settings podemos entrar y configurar una cantidad de parámetros para conectarnos con nuestro TriCaster en la red. En este momento tenemos conectado un TriCaster en este número de IP. Podemos agregar, es muy fácil, se agrega la IP, se habilita el equipo o se deshabilita de acuerdo a lo que necesitemos y luego en el tipo de mixer colocamos TriCaster, también tenemos la posibilidad de controlar switches de Blackmagic, la IP y en qué entrada queremos disparar ese playlist. Probamos la conexión, nos dice que está conectado el equipo actualmente y luego podemos determinar si vamos a hacer Autotake tanto en Play como en Stop. Esto ya lo habíamos visto, es un breve repaso. ¿Cómo terminamos de enlazar nuestro TriCaster con el LMS? Para reproducción estamos hablando. Seleccionando la opción Mixer desde aquí, desde la interfaz del LMS. Vamos a ver, tenemos el TriCaster, la salida del propio TriCaster y si nosotros en este momento tuviésemos en previo la entrada 3, cosa que vamos a ver que tenemos, tenemos en previo en la media server. Entonces ahora podemos disparar nuestro clip desde aquí y el TriCaster automáticamente va a disparar una transición y va a colocar este clip al aire. Esta es una forma de interactuar con el TriCaster sin tener que depender del director que esté ponchando nuestra entrada. esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? Vamos a poner Stop, se nos va a ir del aire y nos prepara el siguiente clip. Si hacemos el siguiente clip, lo disparamos y tenemos el clip funcionando. Tengan en cuenta que tiene mucha información aquí en la interfaz donde ustedes pueden ver el tiempo que queda, pueden hacerle distintos cambios al vídeo como tal, por ejemplo, cropearlo, transformar su proporción y demás. Todo eso está disponible en vivo porque la media server está corriendo en otro sistema y TriCaster está recibiendo la señal vía NDI. Pero lo que nos han preguntado mucho también es qué pasa cuando LBS está en un equipo, tengo un playlist preparado, ¿verdad? Y no tengo un operador para ese equipo, sino que el mismo operador de TriCaster cuando dispara una entrada en particular quiere disparar el playlist que está en el otro equipo, está cargado ya y preparado en Live Media Server. Hay una forma de hacer esto, de hecho la gente de Live Media Server ha preparado una cantidad de comandos, a ver si vamos a CETIS nuevamente y vamos a la opción API. En la opción API tenemos, primero podemos determinar un puerto para comunicarnos con la aplicación, o sea con el LMS que está corriendo, determinamos un puerto. Recuerden que ustedes tienen varios canales de LMS disponibles, en la versión regular vienen dos canales, entonces deberían determinar dos puertos diferentes, uno para cada aplicación o para cada instancia de LMS corriendo. Y aquí viene la parte interesante, esta es la IP de esta máquina con el puerto y tienen la posibilidad de ver ahora toda la funcionalidad, vamos a hacer zoom, para que puedan ver un poco más en detalle, todas las operaciones que LMS permite a través de comandos HTTP. De esta manera nosotros ejecutando este tipo de comandos desde otro computador o desde este mismo computador. Por ejemplo, vamos a ver el comando play, este comando, si lo ejecutamos, lo copiamos, abrimos una pestaña, lo pegamos y vamos a mostrar aquí, vamos a cancelar esto, tenemos el comando y lo que vamos a hacer es colocar esto en dualbox con el tricaster. Si nosotros en este momento estoy en el mismo computador que el LMS, si damos entrada van a ver que disparamos el playlist que teníamos cargado, el click que estaba en que estaba preparado para reproducir. Ese comando es súper importante porque lo pueden correr desde cualquier lugar de la red, desde cualquier computador y pueden también hacer un forward del puerto y hacer esta operación de manera remota. Este es un ejemplo bastante básico, hemos corrido el comando como cualquiera de los otros comandos de LMS, lo hemos corrido el comando como les decíamos desde el navegador. Pero qué pasa si el operador del tricaster, el director, tiene que disparar un playlist y le gustaría usar este comando. Este es el comando que tiene que disparar para reproducir ese playlist. Tenemos el playlist preparado, ponemos nuestro primer clip en cue y querríamos irnos al tricaster para disparar esto. ¿Cómo haríamos? Bueno, tricaster tiene una funcionalidad muy avanzada dentro de su sistema de macros. Entonces lo que vamos a hacer es preparar un macro que nos permita disparar la lista de reproducción de LMS a través de un comando HTTP. Yo tengo preparado ese macro para agilizar el video y para que no tengamos que estar tanto preparándolo. Pero aquí en macro decisiones he preparado un macro de LMS. Cuando me voy a editar ustedes pueden ver que lo único que he usado, vamos a hacer un zoom aquí, lo único que he usado en el sistema de macros de NewTek es la opción HTTP request o request, mejor dicho en inglés, y el valor. El valor, si se fijan, es simplemente el comando HTTP que teníamos del propio LMS, el que disparamos en el navegador. Es así de simple. O sea, no tienen que grabar ningún comando adicional. Ustedes pueden emplear esta simple línea para preparar un macro para disparar el propio playlist de LMS. Una vez que tengo esto ingresado, esto aplica para cualquiera de los comandos que vimos anteriormente. Si ustedes observan la lista de comandos que tenemos en el propio LMS, se van a dar cuenta que tienen la posibilidad de agregar archivos, hacer una captura por lotes, comenzar una captura. Entonces ustedes programando macros, tienen una funcionalidad muy avanzada desde el propio Tricaster manipulando el LMS. Vamos a volver a la interfaz de Tricaster. Aquí tenemos nuestro macro. Vamos a seleccionar OK. Y puedo disparar este macro desde aquí, con un simple play. Si yo disparo esto con un simple play. Ustedes van a ver. Vamos a colocar aquí dual box. Vamos a quitar esto del medio. Y vamos a disparar en este momento el play de nuestro macro. Dispara el play y automáticamente me dispara la lista de reproducción que tengo montada en el LMS. Vuelvo a la interfaz de Tricaster y puedo nuevamente salir de aquí, obviamente porque el macro ya lo he disparado. Y lo que voy a hacer, puedo avanzar con esto, o sea, agregar un comando stop al finalizar el macro. Pero lo voy a hacer un poco más interesante. Vamos a desactivar el control del Tricaster, porque lo que quiero ahora es mostrarle como con un simple take voy a disparar ese macro. No importa que haga play en el macro o no. Simplemente montarlo en una entrada y permitir que se dispare el macro automáticamente. Eso lo voy a hacer en la entrada 3. Aquí no tengo del todo bien el nombre. Aquí le voy a poner LMS 1, porque podemos tener varias instancias. Y una parte importante tiene que ver con la automatización. Tricaster permite automatizar qué sucede cuando coloco determinada fuente en determinada línea del switcher. En este caso la de programa. Voy a la opción de cargar la automatización. Y cuando está activa lo que voy a decirle es que me dispare el macro de LMS. Cierro esto. Cierro esto. Cierro esto. Y qué pasa ahora cuando le de play. Pongo en previo. Tengo en previo el 3. Aquí en el ME con un set virtual. Y cuando le de take. Lo que va a hacer es va a disparar el playlist del LMS. Fíjense que tengo el playlist del LMS corriendo. Fíjense que interesante que está esto. Porque así y de esa manera el propio director puede disponer del playback de el playlist que tengo en el LMS en otro computador. Esa es una forma bien simple de automatizar con un macro la reproducción de listas de Line Media Server corriendo en otro computador. Pero he preparado algún ejemplo más para dejarles ver cómo podemos usar cada uno de los comandos de Line Media Server. Vamos a volver a la parte de macros de nuestro tricaster. Y tenemos alguno más como por ejemplo el de pausa. La única diferencia con el anterior de play es que tiene el comando pausa. Luego he preparado otro por ejemplo con la opción stop y get next element que permite detener la lista y saltar al próximo clip. Estos son ejemplos bien simples. Hay otros de grabación. Hay distintos ejemplos. Pero algunos de ellos se los vamos a colocar para que descarguen y usen. En este caso cómo usaríamos el de detener la lista y enviarla nuevamente a playback con el próximo clip. Bien, si tenemos la entrada 3, el LMS corriendo por NDI y programamos que cuando está en PGM se dispare el autoplay. O sea, se dispare el play de la lista. También podemos programar que cuando está en activa se dispare el... Vamos a verlo primero con pausa. Se dispare la pausa. Entonces, si configuramos eso y ahora nos vamos a pantalla dividida, van a poder ver que cuando hago take... Aquí tengo a Kiki en program, LMS en previo, hago take, se dispara el primer clip de la lista de LMS. Cuando quito del aire ese clip, se coloca en pausa. Lo mismo si uso la opción auto, van a poder ver que se dispara el clip y si la quito del aire se coloca en pausa. Ahora bien, habíamos visto que habíamos preparado el macro con stop y next. Vamos a tratar de implementarlo y poder observar cómo se ve. Pasamos a la pantalla del Tricaster, ven que elegimos en la sesión, en la opción inactiva, el macro correspondiente. Que es muy simple, no es ninguna ciencia especial. Simplemente estamos valiéndonos de la lista de comandos de Line Media Server. Una vez que lo configuramos, ahora sí, vamos a ir a la pantalla dividida para que puedan ver que cuando damos take en el Tricaster, se dispara el clip de LMS. Como pueden ver, el clip corre y cuando lo quitemos del aire, automáticamente se pone en puerta el siguiente. Damos take, dispara el próximo clip de la lista. Y así, a medida que vayamos colocando en el aire distintos clips, se prepara el siguiente de la lista. Este es un ejemplo básico de cómo usar los macros para controlar la reproducción y grabación de Line Media Server NDI. Ha sido un gusto mostrarles esta posibilidad en este video y nos encontramos en un próximo video. Gracias. ¡Gracias!